Muy buenas a todos chicos, que tal y como estáis, espero que estéis nos seguimos, vamos a comentar el avance del capítulo número 7 y otro que me chan, que acabo de verlo justo ahora, y me ha hecho mucha gracia, y me ha hecho mucha pena, en fin, nos cuentan de como Nagoya viene a, bueno, como empiezan a hacer el salto de Nagoya, en cual, todo el mundo se salta Nagoya, yo que se, para eventos, nos ponen muchos ejemplos, eventos, anime, comida, cualquier cosa, no lo ponen y, y claro, pues eso es lo que pasa, que, que sad, que sad, tío, porque Nagoya es una buena ciudad, ha sido muy importante hace años, y pues como que la saltan ahora, como ignorancia, y pues nada, en fin, O eso la hermanita dice, quiero volverme a casa, le dice a Jin, quiero volverme a casa, quiero ir a Tokio, pues que no van a pasar por Tokio, luego la, mucho con el rame, luego la, 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 con el anime, luego ya Tokame, que dice que venga a Nagoya, porque no soporto que vayan a otro lado, en fin, Capito número 7, volando, bueno, que es Nagoya, que es el salto de Nagoya, antes de que, mira Nagoya, no voy a estar en problemas, es genial, mentira, idiota, no tienes más remedio que hacer esto, no es, no te atasques, porque tu hermano está viendo MVs, MVs, bueno, que es la hermanita, cansada, que quiere volver a Tokio, imagino, Luego nuestra idol, les ha ayudado algo a la hermanita Jin, con cual le veremos, se está enamorando, es que la habéis enseñado, eh, tú quien, tú quien eres, tú no me sé, tú eres nueva, tú eres nueva, y tú también, tú no me sé, Uh, nuevos personajes, eso me gusta, eso me pone, en fin, vamos a ver las imágenes que han puesto aquí, aquí está, Los otros en Latinoamérica, pues sí, igualito. Es que es verdad, es que esto es la realidad para Sotaku, básicamente, de Aichi, mira, emisiones de anime, en Tokio a tope, nos sacan tres cuartos, y en Aichi ni un cuarto llega de producción. ¡Ah, ya ha tocado, es verdad, no me he dado cuenta! Yo me había reflejado aquí en el Lovelife Fest, que son en Latinoamérica, pero no en España, pues yo me sentí reflejado así. No, en Aguaya ha sido popular, lo que pasa es que con el tiempo ha perdido popularidad y ya se fue a la V. Yo también, yo también, yo si algún día voy a Japón, me quiero ir a Aguaya a ver. Porque Aguaya, que ya sepa, es un buen sitio, para visitar. En fin, así que pues ya la va, yo aquí lo dejo. ¡Ale, hasta la próxima! ¡Gracias!